Estamos aquí en el Fondo de Cárdenas, en la Sierra Madre de César, ahorita acompañándonos en la Caravana Nacional, con la Física y Fás, que está realizado por la Física. Física, ¿puedes intentar prender esa muñeca? Compañeros y compañeras de la Máscara Nacional, con la paz, con la Física y dignidad, venimos hoy a compartir con ustedes las palabras del discurso que hemos hecho en el conocimiento público por tener la fría y su forma. Somos una comisión de autoridades tradicionales y agrarios del pueblo de Barca, que formamos parte del proceso regional por la defensa de Vivi Lucha y del frente en defensa de Vivi Lucha a la cima de Barca. Traemos la palabra que reúne el crecimiento del proceso de anciana de los árboles cantadores, de los psicagueros, encargados de sostener el largo trabajo de más de 500 centros ceremoniales comunitarios y familiares. ¿Cuánto tiene de batería? Traemos la palabra que reúne en una nueva firmeza el crecimiento de los países comunitarios de todas las comunidades en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacateca, donde habitamos los milagros de la vida. El gobierno general de nuestro país otorgó 22 concesiones que abarca más de sus mil hectáreas en la tierra de Catorce, a la empresa milagros, ayer que siga el concreto, y de acosalto. Pero en la tierra de Catorce, toda la vida y lucha entera es una de las plantas de mayor importancia, donde los peregrinos acuerdan la oportunidad de los que vivimos del mundo y de todas las criaturas y tenemos evidencia de que la operación minera afectaría de forma profunda la ecología de esta zona, contaminando y despecando nuestro mamá tierra y sagrado. En este tiempo de violencia extrema en nuestro país, que están acabando con los ejidos especiales por este gran proyecto, están secuestrados y tienen asesinados a nuestro país. La tierra, a la que tienen amagada y busca la disparición forzada de todo un puerto del pueblo de Gárida. Por eso exigimos que se cancele inmediatamente estas confesiones y cualquier obra que tenga como fin la carne general de destruir mi diputada, de cualquier otra manera, pues el objeto de todo es la tragedia, es el dinero, con su inmensa y el informado, que será infinitamente más barato la carne tan precios que la verdad la aparición ecológica, espiritual y social, que puede provocar el salvarse a la casa las extrañas de Willy Junta. Willy Junta es el corazón de nuestra existencia, y se acaba, nos morimos como pueblo. Tenemos miles de haces peregrinadas a Willy Junta y conocemos que sus nombres a los antepasados que viven aquí, en cada loma, de regal, de llano, en cada trono, tenemos por ello según los estándares internacionales, el derecho de protección tradicional al desastre. respetamos sin embargo a las comunidades que vivan en la zona y rechazamos también para que hay que siembres y cosechen su arremesco, para que vivan bien, cuiden y no protegidos por estas tierras sagradas, cuya vocación no es la minería, sino el alumbramiento y la innovación del corazón del mundo. Tengo esta mucha preocupación, a pesar de que, hiciendo nuestro trato tradicional, el presidente Calderón y el mono, el padre de Jorge Maracán y de la única oposición se me recuerdo a la operación minera en la agricultura. El gobierno ha guardado sus milenios identificables ante nuestro reclado, han sido violados por sus milenios territoriales, también ya que tenemos el consentimiento previo, libre e informado, además de que llevarse a cabo dicho proyecto minero que le darán las leyes ambientales de nuestro país porque la zona es una área natural y efectiva por detener su organización con su plan de manejo. En lugar de escucharnos, el gobierno federal y sus diversos operadores han tratado de dirigir a nuestro pueblo, han tratado de silenciarnos, de costar a nuestras oportunidades y de chamar a la indiferencia ante la destrucción en nuestro corazón. Ante esto, le advertimos que pretende mantener alguna línea de confianza ante nuestro pueblo que las tengan el tipo de acciones de incalculables maquinas. Nos preocupa más aún que algunos operadores del gobierno federal y la propia compañía general están tratando de comentarnos de que asistemos a las minas a cambio de que nosotros ya no en los lugares sacados y congovas en el censo del mismo, el cerro quemado o la de una de ellas. Ya explicamos que la zona de 14 es una mirada medida desde el vuelo hasta la cima y en todo el interior la fuerza energética espiritual en el proceso que permite nuestra vida ahora y en el poder ir y la atención que más coincide con la mano del pisco en el 4.000 hectáreas en la área natural protegida. ¿Dónde sabemos lo que es muy posible que se desarrollen este tipo de actividades en la zona? Pues es una grave demasiado grande para nuestro pueblo, para México y para toda la humanidad, además de las ilegalidades que se indican estas profesiones. Compañeros y compañeras, de esta marca nacional por la paz con justicia y dignidad, ¿cómo coordinar este país? ¿Cómo la verdad es que el tipo y el federal exigir nuestra violencia que se basa en el Estado en diversas formas amenaza con destruir la cultura de violencia que se destruye a todos los pueblos del mundo por ignorar lo que contiene este pueblo que huye y justa y esta tierra donde insumina el mundo? Somos cantadores celebrinos, sembradores, somos autoridades de sitio para nuestro pueblo, el país, el agua, el sol, somos magistrales y los destinos del sol porque cantamos la paz. En medio de desequilibrios que se han destruido y convertidos en peligrosos gérmenes que pudren cuando tocan destruyen las relaciones económicas, las órdenas comunitarias, democráticas, de hacer gobierno que destruyen nuestra tranquilidad y nuestra familia. Siempre es que somos hermanos que además les decimos que decimos despertar como pueblo, de reconstruir todos los tejidos sociales, de reacer desde abajo nuestra patria, de predicar la paz con el puño levantado y de una nueva esperanza no solo a las futuras generaciones sino a la nuestra, a nosotros como pueblo del mundo, esta madre tierra está arriba. Por el consejo de cerrar de la edad y por la defensa que me discuta, saludos a ti, aquí con el 1 de mi 2, a para hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!